El Comité de la UNESCO concluyó la inscripción de nuevos bienes en su lista de Patrimonio de la Humanidad tras la adhesión de 26 sitios, incluida la Vía Apia en Italia o los sitios de legado de Nelson Mandela en Sudáfrica durante la jornada. La 46ª reunión anual del Comité de la UNESCO que se celebra en Nueva Delhi votó a favor de registrar 13 nuevos lugares en el listado. La Vía Apia, una de las principales carreteras de la antigua Roma, fue uno de los 13 bienes inscritos después de que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios destacase que ilustra la historia del desarrollo del Imperio Romano a lo largo de su recorrido. Los sitios de legado de Nelson Mandela fue otra de las localizaciones que recibió el visto bueno de la Asamblea Anual de la UNESCO para obtener el estatus de Patrimonio de la Humanidad tras un intenso debate entre los estados miembro. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante